Y técnicos y personal del Ministerio de Trabajo de Turquía han realizado una visita esta mañana al Ayuntamiento y al vivero de empresas de la Plaza de los Naranjos. El objetivo era conocer las estrategias que desde la Administración Pública se ponen en marcha para animar la creación de empleo. Por ello han mantenido un encuentro con el regidor y con el responsable de la Delegación de Empleo, que les han explicado el funcionamiento de los dos viveros de empresas con los que cuenta la ciudad, uno en San Pedro Alcántara y otro en la Plaza de los Naranjos. Este último, según el Edil, se encuentra prácticamente al 100% de ocupación de empresas. Lo que vienen es eso, a conocer las prácticas que estamos haciendo aquí, cómo trabajamos también los fondos europeos, cómo hay esas iniciativas para la obtención de fondos para después poderlo aplicar en políticas de empleo, de creación de empleo, creación de empresas, que es lo que estamos trabajando nosotros desde la Delegación de Empleo. Ya está casi al 100% de ocupación, faltan unas o dos empresas por entrar y estamos viendo que hay bastante movimiento y al final lo que conseguimos es que se creen las empresas y que esas empresas, bueno pues, estuve aquí en Marbella y al final generan trabajo, que es lo que estamos buscando, que es lo que se persigue desde el Ayuntamiento. Gracias.